...de algo, y entonces cantaban eso, pero entre ellos sabían de quién estaban hablando, pero los amos, los blancos, no sabían nada de eso, no lo entendían. ¿Ok? El bandero, el bajo, el bajo, tiene una forma de tocarse. La forma moderna, cuando tocan, yo no toco a la forma antigua, como el pulgar. Pero es el mismo sonido, ¿eh? El seguidor. Para que los que hablan español, y lo quieran aprender, lo asocien con la frase, solo tú. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Por ahí hay un bandero, la mesa, que si quieren lo pueden, para que lo practiquen. Traje también unos cuidos, para que el que quiera rayarlo, tenemos ahí unos modelos, que lo puedan rayar. O sea, el que quiera rayarlo, lo pienso. Toc. Toc.